Sinaguanews.com, periodismo en línea. A ver, todo el mundo vamos a pegar el pollito tío, que se ve que los mochis baila así, suelo, perro, arrastrase, grámate. Papá, papá, papá. ¿Qué dijo? ¿La gente te conoce? ¿Qué dijo? ¡Aplausos! ¿Quién era bañarse? ¡Ul! 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 Recordame la actitud de la primera камana de Postal Avis. Vean borracha. Ponle música, por favor. ¡Ul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!